Dicen que de tal palo, tal astilla. ¿Cómo ponerle fin a esas herencias que no nos ayudan en nada? La respuesta podría estar en la numerología generacional. Y de eso nos hablará Alejandro Fernando, a quien le creo absolutamente todo. Gracias por esa presentación, Talina. Gracias. ¿Qué es la numerología generacional? ¿Qué es la numerología generacional? Bueno, es el registro que traemos de nuestras generaciones pasadas a través de nuestra fecha de nacimiento. Lo que nos marca, lo que nos heredan y los famosos patrones que a veces queremos romper. O una palabra muy fuerte, pero es para ilustrar, las famosas maldiciones de la familia. Es cierto. ¿Por qué las mujeres de la familia estamos... Condenadas a divorciarnos todas. Exacto. Nosotras. Mis hermanas y yo. Exacto. Como vimos en algún momento en tu numerología generacional, que salió, ¿por qué esa situación? ¿Por qué las mujeres dominantes? ¿Por qué la ausencia de los hijos? Hijos que en algún momento parten después de nacer y otros que no pueden llegar a nacer, que son energías que son energías que venimos arrastrando. Entonces, la numerología generacional nos permite rastrear la vibración de algún personaje de nuestra familia que a lo mejor era depresivo o puede haber suicidios detrás. Entonces, ¿qué cometieron? Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué me siento así? O incluso enfermedades que se puede romper este patrón hereditario porque es matemática. Mi vida, ¿hay números malos? Hay números de baja frecuencia. No son números negativos. Ningún número es malo. Hay números de baja frecuencia. Por ejemplo, tú aquí vibras con el número 10, 10, 1, que somos únicos, es decir, nos llegamos a sentir solos, pero por estos ceros, las soledades y las ausencias. Los hombres de tu generación, hombres dominantes, fuertes, exigentes, mujeres rebeldes, adelantadas. ¿En dónde están ubicados? Este es un plano cartesiano. Entonces, nuestras generaciones por lo regular están aquí. Los actos que cometen, ¿cómo se va a reflejar en el comportamiento de tus hijos? A veces puede haber rebeldía, puede haber adicciones. ¿Por qué? Es idéntico. Mis hijos tienen tantas cosas de su papá. Exacto. Con el que no vivieron tanto. Sí, pero está el registro aquí, el número 2. Tenemos baja frecuencia que va a dominarlos. Entonces, aquí puede haber ansiedad, tendencia a lo mejor en algún momento a la rebeldía o a otras cuestiones. ¿Por qué? Porque si tenemos hombres en la familia, hubo hombres anteriormente que fueron muy exigentes y que no se realizaron por tu 2 en este ámbito. Entonces, va a llegar un hombre que va a ser rebelde, que va a probar de todo, que en algún momento vamos a pensar, así es la oveja negra. No, es el que viene a liberar esta presión. ¿Qué han hecho los hombres de tu familia atrás o qué no les permitieron hacer? Con sus fechas, los ubicamos en el plano cartesiano, desarrollamos una fórmula y ahí aparecen traiciones, infidelidades, hijos no reconocidos, medios hermanos, por ejemplo, aquí en tu caso. ¡Híjole, hermano! Todo lo que en algún momento las generaciones tratan de ocultar. Y a veces decimos, pero ya no viven mis bisabuelos. Tienen fecha, tienen nombre o algún apodo. Con eso podemos rastrear estas situaciones y romper cuestiones negativas. Sí, eso, ¿cómo anulamos las influencias negativas? ¿Cómo las vas a anular? Haciéndote consciente. Hay algunas cosas que tú sabes, pero cuando yo te las revelo y te doy detalles, entonces dices, caray, lo llevo inherente a mí, porque esta persona a través de los números me lo está diciendo. Entonces, es verdad. Eso es volverte consciente. Cuando tú revelas todas estas situaciones, te liberas. Entonces, recuerda que la verdad nos hace libres. Se rompen los patrones haciéndonos conscientes y enfrentándolo. Aparte de que, bueno, ya se les da otro consejo u otra terapia, algún acto para liberarnos de esto. Pero lo principal es hacer tu genealogía numerológica, volverte consciente. Y al volverte consciente, se rompe la maldición. Incluso enfermedades, situaciones que a veces decimos, ¿por qué? Por ejemplo, el autismo. Muchos casos de autismo que me han tocado y vemos hacia atrás todo lo que ha sucedido. Y entonces viene este ser a liberarnos y a poner en evidencia lo que ha sucedido desde los bisabuelos, abuelos y padres. No me digas. Estamos trabajando en perfeccionar todo esto. Esto es un plano cartesiano. Entonces, esto es una fórmula matemática. Tratamos de ser exactos. Por eso a veces parecen predicciones, adivinación, pero no. Es interpretación exacta de tus números. Y cómo llevas. Esto es como un chip. Toda tu información está ahí. Hay que saberla interpretar. Y es lo que yo realizo. ¿Y tú te sabes todo de mí? Pues cuando hicimos... Y de muchas personas que están en el programa que les has hecho su numerología. Su numerología generacional, el mandala familiar. Entonces, es volvernos conscientes. Hay que... Una vez que nos volvamos conscientes, nos liberamos de esas herencias malditas. Se rompe. Porque es regresar. Esto es el lado negativo. Lo que viene hacia atrás. Hacia dónde vamos nosotros. Después de esto, sacamos coordenadas. Hacia dónde voy. Después de que me hice consciente. Muchos decimos, ¿cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo cambiar mi destino? Matemáticamente. Con física. Con matemática. Las matemáticas resuelven muchos problemas. ¿Por qué no resolver los problemas de vida? Sería lo ideal. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer con muy buenos resultados. Mi vida, que ojalá tuvieras la disponibilidad para hacerle su numerología a todos para que te crean como te creo yo. Gracias. Porque realmente eres, no sé si un iluminado, un estudioso. Te agradezco tanto que hayas vuelto al programa. Gracias. Y acuérdate que nos tenemos que volver a ver. Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.